Hola, voy a intentar explicar de la manera más concisa y concreta cómo pintar texturas en Blender. Imaginemos que ya tenemos nuestro modelo para pintar. Un par de cosas que os pediría que hicierais primero es vamos a cambiar el motor de render de interno a Cycles y la visualización de aquí del previo está en sólido, vamos a ponerlo en textura. Aparentemente no notamos nada, pero más adelante sí que veremos que nos funciona muy bien. Y ya nos ponemos en el modo pintar texturas. Nos aparece totalmente blanco y aquí nos advierte que le falta el mapeado V y la imagen contenedora. Aunque esto esté pintado en 3D, en realidad todo se proyecta sobre una imagen 2D, sobre un bitman normal y corriente. Y de hecho la manera en que se proyecta y se distribuye sobre él es lo que decidimos a través de las V. Si le damos a agregar V simples nos la va a hacer y va a funcionar perfectamente. Pero desde luego si tenemos que tocar algo aquí en las V, porque muchas veces nos facilita la pintura mejor en plano en 2D que en 3D, cada lado tiene sus ventajas, si lo tenemos muy fragmentado no nos va a servir. Entonces las V vamos a hacérselas nosotros a la idea de decirle cómo va a ser. Vamos a ver un ejemplo con esta figura que es bastante sencilla. Nos pasamos de nuevo al modo objeto y nos vamos a ir a VD thing, que esto es otra configuración de la pantalla. La podríamos hacer nosotros también abriendo y cerrando ventanas, pero así ya las tenemos previas para poder pasar de una, veis, default a VD thing. Viene muy bien. Aquí tenemos la pieza. Fijaos, vamos a hacerle el despliegue V. Si nos vamos a modo edición, lo seleccionamos todo y decimos Maya, desplegar V y le decimos desplegar. Bueno, como veis lo hace todo uno encima del otro y no nos sirve. Por lo menos para este caso, esto sí tiene utilidad en otros casos. Bien, vamos a probar de otra manera. Vamos a decir proyección V inteligente, que suele hacerlo bastante bien, pero no llega a ser lo mejor. Le damos y bueno, esto ya es reconocible, pero hay un desorden de manera que si empezamos a pintar por aquí y esto se junta con esto, pues siempre nos va a hacer ahí un salto. En fin, necesitaríamos que se cortara por donde nosotros queremos. Para ello, tenemos que indicárselo. Como veis aquí en el sombreado, en la pestaña sombreado V, tenemos mapeo V y pone marcar como costura y desmarcar como costura. Vamos a coger el selector de bordes y vamos a marcar por donde queremos que corte. Apretando Alt, veis, nos hace este anillo, así nos ahorramos seleccionar uno por uno y, perdón, con este Alt, apretando mayúsculas, acumulo, voy a separar también este y también este. Lo voy a separar así en esos trozos. Y esto lo voy a marcar como costura. Y ahora también vamos a marcar como costura una de estas líneas para que se despliegue y se abra. Marcar como costura. Como veis, se ven de color rojo. Ahora, si seleccionamos todo y decimos desplegar, normalmente, veis, ya se han desplegado en un orden que podemos nosotros ya trabajarlas y pintar. No vamos a entrar en más detalles, pero de momento ya lo tenemos. Bien, nos vamos a herramientas. Nos ponemos en el modo pintar texturas. Y como veis, aún tenemos el problema de agregar contenedor. Vamos a decirle que lo agregue siempre el primero color difusión y le ponemos nuestro material, mi material. El tamaño tiene que ser siempre cuadrado a ser posible y en potencias de 2, 1024, 2048. El color le vamos a dar un color base que no sea negro para así verlo un poquito mejor. Y desactivamos el alfa porque no queremos que tenga transparencia. Y le damos a aceptar. Como veis, ya ha cogido el color Z. Y aquí tenemos la paleta y el pincel para pintar. Podemos ir pintando y a la vez podemos ir pintando también aquí en el 2D. Seleccionamos la imagen que es mi material. Ahí lo tenemos. Esto que está en vista, si lo ponéis en pintar, ya podéis pintar en los dos lados. Aquí, según os convenga. O aquí, si os viene mejor. Una vez habéis dado los primeros brochazos, lo primero que hay que hacer es, veis este asterisco que sale aquí en imagen, tenéis que guardar la imagen. Le decís guardar imagen como. Lo guardáis como mi material, por ejemplo, PNG y guardar imagen como. Eso ya está guardado en el escritorio. Cualquier nuevo brochazo que deis aquí o en la pieza, veréis que vuelve a ponerse el asterisco. Quiere decir que hay una cosa nueva que no está guardada. ¿Vale? De vez en cuando podéis venir aquí a imagen y ahora solo le tendréis que decir guardar imagen, que antes estaba en gris. Ahora él ya sabe que es la del escritorio el que tiene que cambiar. Le damos a guardar imagen y como veis aquí arriba se guardó la imagen en tal, 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 tutorial mi material. Volvemos al modo default y al modo objeto y aquí tendríamos nuestra pieza ya pintada. Para abrir esto en PepaCura y acabarlo en él, lo que tenemos que hacer es señalarlo, irnos a archivo, exportar y elegir 3D Studio. Le decimos, marcamos solo lo seleccionado para que no nos exporte la cámara, la luz o alguna cosa rara y le decimos exportar 3DS. Después, una vez estemos en PepaCura, lo abrimos navegando o arrastrándolo en el lado izquierdo. Nos preguntará si queremos voltear las caras, le decimos que no. Si queremos cambiar los colores de la orientación, le decimos que finish. Y nos dice que ha mezclado 35 bordes, pues muy bien, aceptar. Y aquí tenemos nuestra pieza. No le estamos viendo la textura, tenemos que cargársela ahora desde aquí. Nos vamos a Settings, Textures Settings y aquí Specific Textura Imagen. Buscamos en donde estábamos la pintura que habíamos llamado Mi Material. Abrimos y como veis, está exactamente igual que la teníamos en Blender. A esto le decimos un Fold y como veis, ya lo tenemos ahí para poder ya repartirnos mejor donde están las pestañas y acabar de dividirlo y de trabajárnoslo correctamente. Esto ya sería otro tema. Así que la próxima vez más. Un saludo y mucho ánimo.